bien tras la última actualización de whatsapp web ha incluido una opción que es de crear stickers no pero a muchas personas la verdad no nos ha parecido nada bueno digamos este está esta actualización no porque trae muchos problemas no el primero por ejemplo en mi caso que tarda mucho en cargarlo pero siempre cada toda actualización siempre trae esos pros y sus contras bien pero vayamos al título del vídeo cómo crear un sticker no va a sacar el símbolo de adjuntar aunque ya carreras en crear stickers bien por ejemplo el tema para caer imagen auto elige la imagen cree que quieres crear un sticker y tienes estas opciones de recortar y rotar acá puedes pintar no agregar algún símbolo encima acá puedes agregar un texto por ejemplo suscríbete no listo y acá lo puedes mover y también lo puedes hacer más pequeño y por acá tienes la opción también de agregar otros stickers no encima de la imagen que has elegido un emoji y esta opción lo más importante creo yo no que es el para recortar un más preciso no por ejemplo lo puedes hacer así no solamente un redondo y listo como puedes observar ese lo puedes recortar a tu manera bien y sobre el texto lo puedes cambiar por ejemplo acá no este tipo de letra lo puedes quitar el fondo también puedes agregar este otro color de letra no pero con el fondo se nota un poco más más claro bien entonces simplemente a calidad si una vez creado esto simplemente la hacen listo y enviar no esperemos que cargue el sticker y listo bien entonces de esta manera creas tu propio sticker si te gustó el vídeo dale manito arriba no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo tutorial